El Mercedes-Benz AMG E55 con carrocería W211 es un sedán de cuatro puertas, que fue la última parte de la línea anual de la clase E de la compañía AMG en 2006. Cuenta con un volante ergonómico multifunciones y un hermoso tacómetro en color blanco, con 61.775 kilómetros. Su clima por zonas, estéreo con pantalla y portavasu abatible hacen de este AMG un excelente compañero de viaje, gracias a su transmisión automática de cinco velocidades. El Mercedes-Benz AMG Su interior es para cinco pasajeros con asientos en piel de napa negra. Sus acabados en madera de nogal y su techo panorámico te darán el mejor viaje de tu vida. Este AMG cuenta con rines de 18 pulgadas y discos ventilados para un mejor agarre en tu viaje en carretera. Sus luces de xenón y faros de niebla dejarán alucinado a quien te vea. Su parte trasera muestra la elegancia de un AMG con sus cuatro salidas en cromo con las cuales no pasarás desapercibido. Este AMG E55 viene con un motor V8 de 5.4 litros que darán sentir sus 469 caballos de fuerza. No podríamos olvidar el valor de la firma del ingeniero que lo ensambló. Todo en subastas, el lugar de las oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!